En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó el primer simulacro de inundación con el propósito de generar una cultura preventiva en la zona más vulnerable de la capital quiapaneca, como el fraccionamiento Parque Madero, ubicado al oriente-norte de la ciudad. En este ejercicio se simuló el desbordamiento del río Sabinal. Se trabajó con este fraccionamiento ya que es una zona de riesgo, de alto riesgo en cuanto a inundaciones por el desbordamiento del río Sabinal, explicó Nathalie Vázquez, comandante de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez. Como parte del simulacro, las autoridades desalojaron a familias que viven en zonas específicas. Es muy buena porque sinceramente no vamos a saber cuándo suceda la tragedia o si sucede, no sabemos dónde ubicarnos o qué hacer, y de hecho mientras estemos coordinados por lo menos ya sabemos a dónde podemos llegar, dijo Carla Cruz, habitante del fraccionamiento Parque Madero. Me da mucho gusto que hagan este simulacro porque mucha gente no sabe, comentó Noé Ruiz, habitante del fraccionamiento. Doña Carolina y sus hijos participaron en el simulacro de inundación. Ellos viven a 500 metros del cauce del río Sabinal. Nos ayuda a ver qué podemos hacer y saber que nos están apoyando sobre todo, conocer la ruta de evacuación y ver qué podemos llevar en nuestras mochilas, dijo Carolina, habitante del fraccionamiento. Es histórico lo que estamos haciendo porque es una herramienta que nos da a nosotros como instituciones de emergencia ponernos de acuerdo y organizarnos, comentó Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato de Bomberos de Tiapas. En el simulacro participaron todas las corporaciones de respuesta inmediata, Protección Civil Municipal, Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Mexicana y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Lluvias provocan desbordamiento de río Teapa. En Tabasco, en Tabasco, las lluvias torrenciales ocasionaron el desborde del río Teapa en la zona serrana. La inundación afectó la carretera Villahermosa-Teapa por lo que varios automovilistas quedaron varados. Personal del Centro Regional Sierra y de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron a los conductores que transitaban por la vía. Con información de Juan Álvarez Moreno y